¡Hola gente linda! ¿Cómo les va? Yo soy Flea Flanders y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar hablando de un producto de la marca Maybelline que me dieron de regalo para probar. Aquí tengo la bolsita, súper, súper contenta. Y los de Maybelline saben, obviamente que yo tengo granitos, tengo una piel muy particular y muy difícil. Entonces me dieron para probar la línea Pure Makeup que tiene ácido salicílico en su concentración más alta para producto cosmético. Para tratar esos granitos y esos problemitas que tenemos las personas que nos salen granos. Antes de comenzar con el maquillaje y la demostración de estos productos voy a mostrarles cuáles son. El primero se trata de esta que es como una especie de base, si es una base 5 en 1. Se llama Pure Stick y es muy lindo el envase, me encanta el color, ya de por sí es uno de mis colores preferidos. Así que por fuera estéticamente me parece súper lindo. Lo que sí, no sé si el color este es para mí. Yo lo veo muy oscuro. Por ahí sí, pero yo soy la que tengo problemas de visión. Es cuestión de probar y ver qué onda. Tiene un centro más claro y el resto es más oscuro. El color es el beige soleado 310. Dice tener una cobertura perfecta, reduce visiblemente los poros, es de fácil difuminación, o sea es fácil de distribuir por todo el rostro, controla la grasitud y matifica al instante. Ya veremos qué tal es, a ver si funciona o no funcionan todos esos puntos y el precio de este producto en el mercado argentino es de los 120 pesos aprox, dependiendo de dónde lo compren. El siguiente se trata de este polvo que es el Pure Makeup Más. Tiene un más y yo ya lo tenía. Aquí está el mío, me encanta este polvo. Es espectacular, espectacular. El que yo tenía es el tono claro natural, pero era muy rosado. Y el que me mandaron es arena natural y es un poco más amarillo, fíjense. Como que, no sé, lo noto también un toque más oscuro de lo que yo lo compraría, pero tal vez soy yo el problema y no ellos. Y este producto también ayuda a combatir los granitos porque tiene un alto porcentaje de ácidos alicílicos. Sería como una especie de la asepsia, pero de la marca Maybelline. Y el siguiente producto, el último y es el que me puso más emocionada de todos porque yo justo necesitaba algo así. Se trata de este corrector que es súper chiquitito y súper finito y dirán, ¿para qué sirve un corrector de ese tamaño? Miren lo que es la punta, o sea, es mínimo. Y es para atacar puntualmente los granitos que nos aparecen, como los que yo tengo por todos lados, tengo puntitos. Y sirve para corregir la zona. Y además, como tiene ácidos alicílicos, ayuda a combatir ese grano y a ayudar a que desaparezca para siempre, lo cual es espectacular. Me pone muy muy contenta y espero que funcione porque le tengo mucha fe a este producto, le tengo fe. Algo que no les dije es que la base y el polvo vienen en cuatro tonos distintos y el corrector viene en dos tonos, el light y el medium. El que yo tengo acá es el medium. Ahora sí, sin más introducciones, ya conocieron los productos. Lo que no les dije fueron los precios de los dos últimos, el polvo y el corrector, creo que están alrededor de los 98 pesos más o menos cada uno. Ahora sí, ya puedo empezar a hacer la demostración. Es la primera vez que voy a probar estos productos y voy a hacer todo tal cual lo sugiere Jazmín Calcarami, que es la maquilladora de Maybelline Oficial, que me dio unos ciertos tips, unos ciertos pasos por paso para hacer, para colocar este producto o estos tres productos de la mejor manera posible y tener un maquillaje perfecto que no se note nada, 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 que no se note nada. Así que, empecemos. El primer paso para realizar este maquillaje y lo que sugieren es colocar un tónico sin alcohol en la piel para eliminar todo el exceso de grasitud que pueda llegar a quedar. El que voy a utilizar es este tónico de Regina Cosmetics, que es uno de mis preferidos. Este sí tiene alcohol, es recomendable utilizar uno que no tenga alcohol, pero es súper, súper suave, así que lo voy a usar igual. Así que lo voy a aplicar por todo el rostro, especialmente en las zonas donde tengo mayor grasitud, que es esta zona de aquí donde me aparecen los granitos, horrible, ya lo sé, esta zona de aquí y la frente. Aunque en la frente no me salen tantos granitos, tengo suerte de que ahí no. Y ahora sí, llegamos a la parte de utilizar la base, que es el stick, y vamos a aplicarlo. Sugieren aplicarlo desde el centro y difuminarlo hacia afuera del rostro. Y vamos a empezar a aplicar. Es bastante oscuro, fíjense que el resto de mi cara se nota la diferencia de color. Al menos yo lo noto un poco igual. Espero que al difuminar no se note tanto. Vamos a aplicarlo por el centro del rostro. Me estoy viendo a través de la pantallita, creo que... Bueno, más o menos ahí. Y vamos a empezar a difuminar con las manos. A ver qué tal es. Se siente súper... es como una textura rara. Como media... Como medio polvo. Es cremosa, pero al difuminar se siente como si tuviese polvo en las manos. Muy, muy extraño. Pero está bueno y es súper, súper liviana. No se siente pesada. Cosa que está buenísimo. Ah, la verdad que se difuminó bastante bien, eh. No sé tanto el color. Voy a verme después mejor. A ver si resulto o no resulto. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Se ve bien el color o no se ve bien el color? No sé. Voy a aplicar un poco más porque yo soy media exagerada con las bases. Me parece súper práctico el stick. Estaba el stick de Maybelline Fit Me. Creo que se llamaba, que se lo regalé. Ese sí que no me resultó para nada. No cumplía las funciones que decía que tenía. Pero este me está gustando mucho. El otro era bastante difícil de difuminar. O al menos a mí me parecía que era difícil de difuminar. Y este no. Otro tip que me olvidé de darles es que antes de utilizar cualquier maquillaje con las manos que van a utilizar los dedos. Es limpiárselos bien con alcohol en gel, con agua y jabón. Lo que sea para que no tengan bacterias. Ese paso ya está listo. Ahora vamos con el paso número 3. El primero es el tónico. El segundo es la barra. El tercer paso es aplicar el polvo que lo tengo aquí. Es en el tono, como les dije, arena natural. Es bastante volátil el polvo. No sé si se llega a ver, pero cuando saco la brocha del polvo sale polvo. Valga la redundancia. Y el polvo lo recomiendan aplicarlo sobre todo en la zona T. El polvo este me encanta porque es súper liviano. Y además ayuda a combatir los granitos. O sea que es un plus para quienes tenemos granitos. Y la verdad que me está gustando mucho el acabado que tiene. Parece súper, súper natural. Al menos por lo que veo en la pantallita de la cámara. Ya está. Ya está este paso. Lo que voy a hacer es con otra brocha, como sacar un poco el exceso que haya quedado. Esta brocha me encanta. Esta es de Pharmacity. Está muy buena. Y ahora seguimos al último, último paso de todos. Que es utilizar el corrector puntual. Que es lo que a mí más me gustaba de todo. Y lo que quería súper probar. Así que, bueno. Ahí está. A tapar los granitos. Voy a agarrar mi espejo más de cerca porque de lejos no veo nada. Voy a tapar granitos. Acá hay uno. Acá hay otro. Si esto lo utilizan ustedes, pueden aplicar directamente el granito. Solo ustedes. Pero, si lo van a compartir, nunca lo apliquen directamente en el grano de otra persona. Por favor, no hagan eso. Se lo suplico. Che, tengo un montón de granitos. Y ahora a difuminar con el dedo. La verdad me gusta porque es súper puntual para el tamaño de granito. No hay problema en eso. No soy muy buena difuminando con el dedo. No es muy, muy fácil de difuminar este producto. Como que queda ahí puesto. Así que, si lo colocan, traten de colocarlo exactamente en el granito. No lo pongan como dibujando alrededor como hice yo. Porque no lo siento que sea muy fácil de difuminar. Pero está bueno. Tapa bastante bien. Lo que sí, los granos que tengo más rojos, cuesta. A ver si es una brocha por ahí. Me ayudo mejor. La verdad que me gustó bastante este producto. Lo que sí, cuesta un poco difuminar. Y los que son los granitos bien, bien rojos. No los cubre del todo. Hay que ponerle un poquito más de cantidad. Un poquito más de garra para taparlos. Pero la verdad que me gustó, me gustó, me gustó. Y definitivamente lo compraría como para tener ahí en mi kit. Y bueno, así quedó el rostro utilizando esos tres productos. Estos tres pasos. Ahora voy a pasar a hacerme el maquillaje completo. Y ya vuelvo. Va a ser por ustedes como un click. Miren. Y listo. Y ya quedo con el maquillaje puesto. Como cambia. Todos los productos que tengo en el rostro son de la marca Maybelline. Si les interesa saber qué es lo que tengo, están ahí abajo en la cajita de información del video. Ahora sí, a los productos en sí me gustaron bastante. Lo que más me gustó fue el stick. La verdad que no le tenía mucha fe. Pero estaba muy bueno. Lo que sí, la diferencia de color se nota entre la cara y el cuello. Pero bueno, voy a buscar algún tono que se parezca un poco más a mi piel. Cosa de que no se noté. El polvo me encanta. Hace un montón que lo tengo. Va, desde que salió... No me acuerdo cuándo. Pero lo tengo hace un montón. Y me encantó. Lo utilizo para un maquillaje todos los días cuando estoy súper apurada. Y necesito algo como para ayudarme a corregir. Y además a tratar mis granitos. Así que me encanta por eso. Y el corrector la verdad que me sorprendió. Me gustó. Pero no me gustó al punto de que sea un tanto difícil para difuminar. Al menos con los dedos. Igual yo no soy muy habilidosa difuminando con las manos. Así que tal vez sea por eso. Y me sorprendí de que no tape los granitos potentosos. Porque en realidad la funcionalidad que tiene es tapar granitos. Pero si tienen granitos así como pequeñitos. Y medios molestos. Que no los pueden tapar con nada. Está bueno este producto. Y además de camuflarlos los trata. Cosa que es genial. Y el tono es mejor que el camuflash. De asepsia. Eso sí. Se los puedo asegurar. Es mucho mejor. No sé el tema de tratar los granitos. Porque me lo acabo de poner. Pero espero que funcione. Así que ahora quiero que ustedes me cuenten. Si probaron estos productos. Y qué tal les resultó. No se olviden de que pueden encontrarme por todas las redes sociales. Como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Tumblr. Y por todos lados. Tampoco se olviden de que tengo Snapchat. De que tengo un blog. De que tengo otro blog. De suscribirse aquí a este canal. Para tener las actualizaciones instantáneas de todos. Todos los videos si no aparece ninguno, ninguno, ninguno. De ponerle una manita arriba. Si es que les gustó. Antes de despedirme. Quería aclarar que. Aunque estos productos me los dio Maybelline. Para probar. Todas las opiniones que dije. Son 100% mías. Y sinceras. Así que. Dicho de esto. Hasta ahora sí. Me despido. Bye. 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 Gracias por ver el video.